Claro que sí Adrián, mira como lo decía vos de los carros nos pasamos a las motos y en esta ocasión tenemos a los buenos amigos de Street Racer El Salvador un club de moto que se caracteriza también por preocuparse en realizar acciones sociales y claro en esta ocasión ellos nos vienen a contar una bonita iniciativa que están realizando en pro de una chiquita que necesita la ayuda de todos y todas y para que nos cuenten un poco en lo que andan haciendo estos chicos les voy a presentar a Ulises y también a Eric que nos vienen a contar un poco de las actividades que estarán realizando así que Ulises, bienvenido, contanos Hola, buenas tardes, muchas gracias nuevamente por abrirnos las puertas del programa como ustedes lo estaban mencionando, siempre como Street Racer El Salvador que somos un motoclub, igual que disfrutamos la pasión por las motos pero también necesitamos la ayuda siempre de las personas de buen corazón ya que nosotros, es uno de nuestros principios ayudar a las personas en este momento traigo aquí a Melanie, Nicole que tiene 11 meses en el cual la niña necesita dos operaciones, cuatro operaciones perdón y nosotros queremos como Street Racer poder ayudarle con uno o con dos y aparte tiene dos enfermedades más que tiene hidrocefalia y también tiene el labio creo que está como hundido bueno, lo que nosotros queremos hacer es poder recoger efectivo este jueves 16 tenemos la recolecta como Street Racer, El Salvador del Mundo nosotros nos reunimos e igual ahí nosotros llegamos todos los miembros andamos como con alcancías, nosotros somos, nosotros no tenemos ayuda de nadie andamos ahí pudiendo subirnos a los buses, pidiéndole a las personas en vehículos y vamos a estar también los viernes que es nuestra reunión si alguien usted puede llegar a ayudarnos, ya sea también la niña necesita Pampers porque es un bebé, es un bebé, o sea necesita cosas como un niño pequeñito también sean bienvenidos para poder ayudarle a esta princesita muy bien Erick, ustedes se van a estar desplegando en varias zonas con las motos y cómo va a ser la dinámica que van a estar realizando con las alcancías para que toda la gente conozca la historia de Melanie y pueda también poner su granito de arena pueda dar una pequeña ayuda para que esta chiquita pueda recibir sus operaciones pues sí, gracias, buenas tardes, gracias por el espacio como tú me has preguntado, fíjate que este 16 vamos a estar en El Salvador del Mundo nosotros ahí nos reunimos y ahí tratamos de estar pendiente de todos los casos si usted nos ve con unas alcancías de este tipo o otro tipo de alcancías no se preocupe, nosotros sí entregamos las donaciones las hacemos verídicas y efectivas exactamente ahí pueden ver nuestra página en Facebook ahí nosotros se ve todo lo que se está haciendo ahí estamos al pendiente de muchos casos y esta vez con Melanie que tiene parálisis cerebral labio leporino y labio hendido si no me equivoco así se llama queremos ayudar un poco y tratar de cubrir dos operaciones de las cuatro que la chica necesita es una bebé como decía Ulises igual como todos bebés todos sabemos que todo lo que necesitan pañales, leche todo lo que sea necesario para un bebé el 16 vamos a estar en El Salvador del Mundo pero nosotros esperamos estar los siguientes días en diferentes puntos del Gran San Salvador y les invito a que estén pendientes de la página de Stress Racer El Salvador porque ahí vamos a estar anunciando todo de igual forma ahí mismo se lleva a cabo cuando la ayuda se ha hecho efectiva ahí se publica ahorita la niña tiene aún de tantas complicaciones ahorita está un poco complicada de salud porque tiene zika y la verdad es que está un poco delicada verdad pero nosotros esperamos de que Dios nos ayude con toda la gente de buen corazón y podamos reunir lo suficiente como para ayudarlo claro que si Ulises cuéntanos cómo nace la idea y ese espíritu solidario en todo el club para poder ayudar a otras personas que lo necesitan creo que es una de las características principales que los define a ustedes como club de moto pero cómo conocieron la historia cómo llegaron a este caso tan especial y nació en sus corazones poder ayudar bueno nosotros como Stress Racer somos aproximadamente 120 miembros igual los mismos miembros nos están echando la mano tenemos tantas personas que viven en diferentes partes del país y ellos mismos nos dicen mira Ulises, mira Eric fíjate que hay una persona que nos ha pedido ayuda ya nosotros gracias a Dios nos conocen como Stress Racer o sea, saben que nos apasionan las motos pero ya Stress Racer viene siendo como ya que no me ayuda esta persona busquémoslos a ellos ya se nos escriben a nuestras páginas e igual mencionar nuevamente de que si usted quiere digamos también tenemos cuenta de un banco para que usted si nos quiere ayudar igual le podemos brindar el número de cuenta para que en realidad o sea, piense que en este país hay mucha gente que ayuda pero también hay personas que no se puede llegar no llegan y nosotros somos ese club que llegamos a esas personas que nadie los ve muy bien Erick, finalmente veniendo a las redes sociales o la forma en que se pueden contactar con ustedes para las personas que nos están sintonizando si quieren tal vez recibir más datos o pedir el número de cuenta también para dar la ayuda ¿cómo se encuentran en redes sociales? sí, en redes sociales nos encontramos en todas las redes sociales en instagram nos encontramos como Stress Racer El Salvador igual en facebook Stress Racer El Salvador en twitter igual estamos como arroba Stress Racer ES que ahí nos pueden contactar ahí se puede enterar un poco más de todos los casos no solo del de Melanie nosotros estamos en constante ayuda con los casos de la persona que necesitan muchas veces ayudamos y ni siquiera los publicamos porque siempre hemos pensado que ayudar no es darse a conocer con todos sino que la persona que los necesite pueda estar bien como dijo Ulises nos hemos dado a conocer como un motoclub que en realidad nosotros apoyamos a las personas que el gobierno o que x entidad nos las ayudan nosotros si tomamos todos los casos así que si igual usted conoce un caso con gusto nos puede escribir exactamente excelente iniciativa amigos de Stress Racer lo felicitamos espero que muchas personas se unan también se solidaricen con Melanie puedan donar y que esta chiquita pueda recibir sus operaciones así que muchísimas gracias por estar aquí felicidades y esperamos que todos les salga súper bien con esta campaña que están realizando muchas gracias gracias ok buenísimo nosotros nos vamos a ir a continuación a una breve pausa pero luego vamos a continuar con más del programa no te despegues porque de cabeza aún no se termina ya volvemos ya volvemos